Música Ahí vamos con una niola regresa. Aunque se ve bien, se le puede ver caminar a una niola. Ya ha comenzado a tapar la Plaza Mayor. Lo que antes estaba visible, ya no. Solamente acá arriba, en la parte más alta. Comenzó a llover un poquito. Estamos parados acá sin techo, así es que... Caballero no más. Ahí es la sombra de Buenalpichu. Y lo denso de la nube. La nube oscura. En este momento estamos guarecidos. En dos de las típicas ventanas incas. Y nuestro único... Nuestra única vista es esa. Interesante información. Aquí al otro lado de la ventana. Tenemos esta vista. Andenes. Prácticamente... Andenes que se los han robado la montaña. Esculpido. Rearreglado. Y utilizado. Y utilizado. En pequeñas áreas de cultivo. Que le sacan troncha de todo. Ahora sí, la lluvia está fuerte, fuerte, fuerte. Este. Este es lluvia tipo... Tipo 5. Sí, vamos a entrar a las ventanas. De las rodillas para abajo empapados. De las rodillas para abajo empapados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!